Bienvenidos al dictamen online, hoy 30 de marzo del 2014, esta es la información. El presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda, Carlos Ramírez Capó, señaló que en Veracruz hay un aproximado de entre 4 a 5 mil viviendas en total abandono, las cuales muchas veces son habitadas por gente indigente. Comentó que se buscará que estas casas no sean un riesgo, por lo cual tratarán de reubicarlas a través de un nuevo crédito. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Fernando Ortiz González, descartó un incremento de tarifas de las habitaciones para las vacaciones de Semana Santa. No tenemos aumento de tarifas el día de hoy, a pesar de que nuestros insumos y nuestros costos se han incrementado, porque seguimos en competencia con otros destinos, comentó. El presidente del Consejo de Empresarios Veracruzanos, Marcos Orduña Alcocer, comentó que las operaciones que realiza la empresa Oceanografía no puede ser parada, pues tiene el 70% de las embarcaciones que realizan trabajos de perforación a petróleos mexicanos, por lo cual los buques deben de seguir operando para que no haya una afectación posterior. La consulta popular energética está en pie y será convocada en su momento por el Instituto Nacional Electoral. Al validar las firmas de los ciudadanos que la solicitan, aseguró el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Barbosa Huerta. La población dedicada en México al trabajo doméstico remunerado en hogares particulares sumó 2.2 millones de personas el año pasado, de las cuales la mayor parte son mujeres, 3 de cada 4 reciben menos de 2 salarios mínimos, la mitad trabaja más de 35 horas a la semana y el 76.1% no goza de ninguna prestación laboral, revelan datos dados a conocer por el Inegi. En México se desperdicia casi la mitad del agua que captan los organismos operadores de líquido, debido principalmente a su ineficiente infraestructura y a la baja capacidad de cobro del servicio. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la eficacia de estos organismos es de 58.5%, lo que significa que por cada mil litros de agua que manejan, solo logran hacer llegar 585 a los hogares, el resto se pierden fugas y clandestinaje. El Papa Francisco volvió a criticar a las personas que tienen un comportamiento poco cristiano y se dedican a las habladurías, a quienes pidió dejar el drama de la ceguera interior para caminar hacia la luz de Jesús y evitar así ese tipo de actuaciones que son pecado. Corea del Norte amenazó con realizar un nuevo tipo de ensayo nuclear en respuesta a la provocativa condena que la ONU hizo esta semana del reciente lanzamiento de misiles de mediano alcance realizado por el régimen de Kim Jong-un. El ministro británico de Defensa, Philip Hammond, advirtió hoy de que Rusia aún podría enfrentarse a sanciones que dañarían seriamente su economía en el caso de que Moscú ordenara una nueva intervención en Ucrania. El economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, José Juan Ruiz, advirtió que la baja productividad lastrará el crecimiento de los países latinoamericanos en los próximos años. Ruiz dijo que el crecimiento de la región, que la institución evalúa en torno al 3.5% de media hasta 2018, le pondrá por detrás del resto del mundo. Zinedine Zidane, que jugó durante ocho temporadas en el Canes y el Bordeaux, ha sido votado el mejor jugador de la historia de la liga francesa en un sondeo publicado hoy por la cadena de televisión TF1. Zidane supera a otros históricos del fútbol francés como Michel Platini y Raymond Coppa. Michel Rodríguez y Cara Deleville, quienes hasta hace poco negaban tener un romance, fueron fotografiadas besándose apasionadamente en las playas de Cancún, a donde llegaron a pasar sus días libres. Considerada genio por la Fundación MacArthur y una de las astrofísicas más influyentes del mundo por la revista Time, la profesora Sarah Seeger está convencida de que hay vida en otro planeta y se ha propuesto encontrarla. Podría ser necesaria más de una generación, como ocurrió con la construcción de la Gran Muralla China o las grandes catedrales europeas y estamos totalmente preparados para ello, afirmó.